Este es un rollo de cabulla, es un rollo de cabulla, vamos a hacer una trenza, con esta cabulla una trenza y con esa trenza les voy a enseñar a hacer una jetera para los caballos, para los potros La trenza es un rollo de caballos y el rollo de caballos la jetera de cabulla con la baba con la saliva queda muy blandita cuando está dentro de la boca del caballo les gusta mucho y no lastima para nada esto hace de que ellos aprendan a coger más confianza de tener algo encima de la lengua un premio entonces es muy bueno empezarlos a flexionar pero con una jetera así de cabulla bueno, miren vean aquí ya quedó hecha hecha la jetera entonces miren acá que va con esta corredita como si fuera la barbada y vean apenas tiene tres tres cuerdas de la trenza para que no quede como tan ancha sino que quede así como si fuera una barrita y esta cosita acá para que quede así precisita queda muy buena y con los cauchitos para que no pellizque ahora la cabezadita las corredas son largas porque un freno normalmente un freno llega hasta por acá pero esta jetera no entonces necesitan las corredas que sean largas entonces aquí está ya lista para colocársela a los potos o a la potranca una jetera de cabulla es la que acabamos de hacer vamos a colocársela a los potos para que vean como funciona acá les quiero mostrar algo ahora años nosotros utilizamos lo que es la jetera de cabulla entonces hacíamos una trenza de cabulla así como esta y utilizábamos dos argollas entonces lo que hacíamos era esto metíamos la trenza de cabulla en las dos argollas dábamos otra vuelta acá y quedaba así entonces la abriamos para que nos quedara así dos puntas para amarrar y acá estas dos donde va en la boca ¿qué sucede? digamos que esta es la boca del cabacho entonces va acá y apretamos aquí estas dos puntas y hacemos un nudo aquí abajo pero hay caballos que tienen la mandíbula muy hundida como decir así entonces cuando apretábamos digamos que quedaba este hueco acá y ellos se sacaban la lengua por acá esta es la lengua se la sacaban y la pasaban por encima y por más que apretábamos la mandíbula de algunos es muy hundida y se saca la lengua y se la pasan por encima fuera de eso la jetera hay veces que se baja se baja de acá se baja acá ¿ves? voy a mostrarles y verá como se la pongo yo así para que vean que reacción hace primera vez eso entonces eso ahí se la puse voy a amarrársela acá ¿ves? entonces miren que aquí se la amarro para no colocarse tan apretada miren que se sacó la lengua miren que se sacó la lengua yo amarré aquí un nudo para que ustedes vean listo miren que en este caso se sacó la lengua vamos a abrirle aquí vamos a abrirle aquí la boca para que ustedes observen miren se saca la lengua si pillan entonces otra vez toca hacer el mismo proceso soltársela y amarrársela más arriba esto me ha tocado a mí mucho esto es una lucha con esto otra vez amarrársela más arriba acá apretársela eso y hay unos que se sacan la lengua la mandíbula la tiene muy hundida entonces vuelvo y aprieto acá listo vamos a revisarle la boca listo miren que en este caso ya la lengua no se la sacó ya sin embargo hay unos que tienen mucha huella y se la sacan pero a mí me gusta más así les voy a mostrar vamos a quitarle esta que yo quería mostrarles con esta entonces aquí van las argollas aquí van las argollas donde le colocamos las riendas eso quieto miren pero me gusta más así digamos en el caso de esta en el caso de esta va lo mismo acá abajo esta es como la barbada y ya él puede jugar con la lengua queda libre y le queda más arribita vamos a echarle mielcita a esta que esta le voy a dejar puesta vamos a echarle mielcita a esta jeterita me gusta más así listo y vamos a colocársela normal como si fuera un freno o un filete la podemos colocar a la altura que nosotros queramos y le metemos esta corredita por aquí entonces miren miren que le quedó como si fuera un frenito o un filete en este caso la lengua está suelta puede bajarla y subirla entonces miren que no se ve que se sienta incómodo y es la primera vez que le pongo esta jetera de cabullero estas corredas de acá son más largas son unas corredas más largas porque va a la jeterita a esta jeterita de cabucha que sucede que un freno un freno tiene la pata y donde va la cabezada va acá arriba entonces no hay problema que sea una correda cortica pero estas corredas corticas no alcanzan para la jetera por eso hay que hacer las largas mientras que un filete tiene la argolla muy grande entonces la correda va acá arriba entonces no hay problema pero miren acá que esta queda es aquí abajo entonces por eso necesita una correda que sea larga ahora miren que la barbada va suelta esta parte de acá hay que cuidarla mucho en los caballos bastante porque me ha pasado ahora años casos de potros o potrancas que con la barbada haciendo barbadas bravas pero sin pelarlos se se lastimaban acá y se hinchaban y le reventaba esta materia pero ¿por qué razón? era porque estaban mudando las muelas y este hueso de acá donde van las muelas es muy sensible esta parte de acá y y y esas muelas cuando están saliendo empujando los casquetes las muelas viejas esas muelas hacen fuerza a esta pared de la mandíbula y fuera eso la muela haciéndole fuerza a esta pared hacia abajo y nosotros con la barbada tocándola o quemándolo acá entonces sentía doble dolor dolor por la muela bregando a salir y dolor por nosotros lastimándolo acá entonces se hinchaban se hinchaban y era una cosa horrible y hay animales que usted les ve las camándulas acá como unas escaleritas y es por eso porque la muela le está haciendo fuerza para salir para botar el casquete para botar la muela de leche entonces hay que cuidar mucho esta parte de acá de la mandíbula de nosotros no lastimarlos con la barbada y por eso muy bueno estas barbadas o hogaderas tenerlas así sueltas en este caso ya le colocamos la rienda del bozal y le vamos a colocar la rienda acá de la jeterita porque sabemos que con esta jeterita no lo vamos a lastimar y de una vez para que vaya sintiendo un poquitico de la mano en en la boca sin hacerle mucha fuerza de acá para que se vaya acostumbrando un poquitico a más presioncita de la boquita ahora miren que que él gracias al filete que le hemos estado colocando para que lo cargue mire que está cómodo con la jetera no encarama la lengua a tirar a sacarse la lengua por encima de la jetera ahora la otra que es muy importante la jetera normal es que no llevan esta cabezadita las jeteras que nosotros hacemos o las que yo les mostré ahora hay veces que se ablojan y se caen se caen de la boca me ha tocado casos en que he quedado yo con las riendas en la mano y con nada en la boca o sea se cae la jetera suelta y quedan las riendas pegadas de las argollas de la jetera pero la jetera fuera de la boca acá no hay forma de que esta jetera se salga de la boca por la cabezada vea tiene que ver que revienta la cabezada para que esta jetera se salga de la boca y mire que no está apretada vea mire que está suelta vea mire que le cabe el dedo acá como si fuera un freno entonces puede mover la lengua tranquilamente vea ahora miren vea esta la rienda larga que va cogida del bozar y esta esta rienda que va cogida acá de la jetera vea ya la colocamos de la jetera eso vamos al otro lado a salir la misma miren vea aquí ya quedó trabajado miren que no está incómodo de la boca ni nada vea la lengüita la tiene ahí y la saca y la sube vea entonces miren que no tira no tira pasarse la lengua por encima vea es mucho mejor así colocar la jetera así mucho mejor que amarrada y es mucho más fácil de de hacerla para suéltale acá los nuditos del bozar ahí lo que le dice hoy fue darle flexión quiebre en marcha quiebre en marcha mucha flexión y ya echándole mano también de la boquita entonces miren como queda miren vea nada de sangre no lastima para nada más les gusta entonces miren acá vea aquí está la rienda de la jetera vea y acá de la jetera de la jetera de cabullita y seguimos con la rienda en el bozal vamos a alargarle aquí el bozalito lo hacemos acá la corredita para que el bozalito baje más abajo eso vea que este bozal siempre nos quede aquí abajito vea la barba la barba está suelta la barba está suelta suelta del todo vea la barba suelta vea y el bozalito acá abajito entonces miren que ya empezamos a echarle mano de la jeterita por eso le puse la jetera de cabullita porque es más blandita que el filete y como ya vamos a empezar a echarle mano de la boca entonces no quiero que sientan nada de maltrato en la boca que le guste que cuida confianza en la boca vea y miren que no abre la boca como encaramar la lengua no vea siempre está acostumbrada a tener ya algo encima de la lengua pero como va a empezar a flexionarla y a pararla también haciéndole fuerza de acá de la rienda de la boquita al mismo tiempo que el bozal entonces por eso por eso le metí esa jeterita blandita y a la rienda de la boquita y a la rienda de la boquita